¿Cuántas veces has intentado crear el hábito de hacer ejercicio y todavía no lo logras? ¿Cuántas veces te has dicho, este primero de enero sí que voy a empezar con el hábito? Y sientes que te has mentido toda la vida. Yo tardé 16 años desde la primera vez que intenté crear el hábito y finalmente lo conseguí. Quédate a ver este video y te cuento cómo lo logré. Pero usualmente las personas que hacen videos en YouTube sobre cultura fitness tienen el abdomen marcado, están súper musculosos. Evidentemente no es mi caso, si lo fuera habría una foto mía con el CISPAC en la portada de este video. Me llamo Julio y aunque no tengo un CISPAC bien marcado que enseñar, por ahora sí he logrado consagrar el hábito de hacer ejercicio de forma consistente durante ya más de 10 meses, 6 días a la semana, durante una hora. Primera vez que hago un video en YouTube, no tengo experiencia en edición de video. Ciertamente ya tengo tiempo con la idea de hacer videos en YouTube, no solo de temas de fitness, sino de otros temas. Y me he estado privando porque no, que no sé editar el video, que no sé hacer buen marketing, no sé ponerle buenos títulos llamativos, cómo hacer para conseguir visitas. Entonces me pongo a pensar en tantas cosas que no termino de hacer nada. Y o sea, realmente quiero compartir esta información, salga lo que salga. Al final, bueno, las críticas constructivas que son siempre bienvenidas son las que me irán haciendo mejorar cada vez más los aspectos de esto. O sea, el video va a ser prácticamente en vivo. No pienso cortarle nada, voy a tratar de que sea lo más natural posible. En algunos momentos quizás me apoyen en algún material que tengo escrito para guiarme, porque son bastantes consejos los que voy a dar. Ok, porque considero que construir el hábito es lo más importante. Porque de entre todas las cosas que necesitas para hacer fitness, para estar saludable, o sea que incluye varias cosas, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Considero que de todo eso, lo más importante es saber crear un hábito. Es lo único que es indispensable para el éxito. O sea, puedes buscar las dietas más estrictas, puedes comprar los mejores suplementos, te puedes pagar un super instructor. Pero lo cierto es que si no vuelves de esto un hábito, no vas a ver resultados. Y si acaso lo logras, no lo vas a poder mantener en el tiempo. Entonces, en estos 16 años, he llegado a estar, o sea, he intentado empezar el hábito y de repente duró 4 días. Luego la próxima vez, una semana y media, un mes, un mes y medio, dos meses, dos meses y medio. O sea, casi que mi límite creo que había sido como unos 3 meses. Hasta esta vez que ya tengo más de 10 meses haciendo ejercicio de forma consistente. Bueno, y ahora que lo he logrado, quiero compartir el conocimiento. Bueno, Julio, ya termina de decir cuáles son los consejos. Está bien, entiendo esa desesperación. Cuando yo también veo videos en YouTube, digo, bueno, ya que termine de hablar. Pero la cosa es que no quiero que sea uno de esos videos y ya, o sea, realmente no vas a lograr nada puro con ver el video. Lo que quiero es que sigas los consejos de este video y que te suscribas al canal. Bueno, no, eso no es tan importante para lo que tú quieres lograr. Pero sí es importante para mí que quiero ser millonario con YouTube. Ya hablando en serio, de verdad, si quiero que veas este video, sigas los consejos y te comprometas a que vas a empezar. O sea, déjame en los comentarios. Mañana empiezo a hacer ejercicio para yo saber que de verdad estos consejos tuvieron un impacto en ti. Y bueno, ya no hablo más paja, ya voy a empezar a darte los 20 consejos que he descubierto a través de estos 16 años para lograr instalar el hábito. Primero, sería el objetivo. O sea, tienes que tener un objetivo claro de lo que quieres lograr. Y si tu objetivo es que quieres tener el SISPAC o de que quieres rebajar unas tallas, unos kilos, no te lo estás pensando mucho. O sea, es el objetivo último, digamos lo que quieres lograr con eso. O sea, si tú quieres lograr un SISPAC, o sea, ¿qué pretendes lograr con el SISPAC? O sea, ¿de qué te va a servir? O sea, ¿vas a impresionar mujeres? Si quieres bajar unos cuantos kilos, o sea, ¿es por un fin estético o es por salud? O sea, lo que yo recomiendo es que sea un objetivo, que sea profundo, que sea realmente importante para ti. O sea, ¿cómo eso va a afectar tu vida? Digamos, uno de los objetivos más valiosos que pudieras tener es de que quieras tener como una vejez sana. O sea, o que quieras vivir bastantes años y con buena calidad de vida. Porque todo el mundo está siempre pensando, ah, yo no quiero vivir tanto. O sea, y creen que a los 60 se van a morir de repente o a los 55. Y realmente están llegando en muy mal estado de salud a los 60. Y terminan viviendo hasta los 80, 85, estando muy mal. Entonces, ten presente qué es lo que quieres lograr con esto. Si es un objetivo que es más allá de la apariencia física, sino que es de la salud, va a ser mucho mejor. Dos, enfócate en el proceso, no en los resultados. O sea, si tratas, si te vas a estar viendo todos los días en el espejo. A ver si te creció el músculo, si ya se ve marcado, si ya ese cauchito, esos michelines ya bajaron. Te vas a frustrar porque los resultados no se ven de un día para otro. O sea, de hecho, cuando pasas tiempo sin que alguien te vea, digamos, 3, 4 meses, esa persona puede que se dé cuenta de que estás haciendo ejercicio. Pero tú que te ves todos los días en el espejo no lo vas a notar. Es imperceptible el cambio en menos de 24 horas. Entonces, trata de enfocarte en el proceso. Disfruta el ejercicio. Consejo número 3. No dependas de la motivación. La motivación a veces no alcanza ni para el segundo día. La disciplina es la que te va a llevar lejos. Y no solo en ejercicio, sino también en todo aspecto de la vida. De hecho, si de todo este video vas a recordar uno solo de los consejos. O sea, me gustaría que fuera este. La disciplina es lo más importante en la persecución de metas a largo plazo. Y si la tienes, en verdad, lo más probable es que no necesites ver este video. Cuatro. Hazlo parte de un ritual. Cuando haces acciones en cadenas, es mucho más fácil como mantener ciertos hábitos. Entonces, si ya tienes alguno, apóyate en hábitos que ya tengas para, digamos, como enchufar en esa cadena de hábitos un hábito nuevo. Te cuento mi caso particular. Yo me paro todos los días a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana voy a la cocina. Preparo un batido para el desayuno. Estudio idiomas 30 minutos. Luego reviso mis redes sociales 20 minutos. Y luego en 10 minutos me alisto para ir al gimnasio. A las 6 estoy yendo al gimnasio. Llego al gimnasio, me baño. Y así sucesivamente. Tengo una acción consecutiva que la otra. Y no me detengo a pensarlo. Ya las hago en automático. Entonces, busca incorporar los ejercicios en parte como de un ritual. Si es en la mañana, mejor. Cinco. Elimina obstáculos y excusas. Excusas típicas. Que no tienes dinero para pagar un gimnasio. O sea, se puede hacer ejercicio en la casa. Que no tienes equipamiento. O sea, puedes hacer ejercicios con tu propio peso. Flexiones, abdominales, sentadillas. Puedes agarrar potes de agua de 2 litros. O algo más grande. O sea, puedes buscarle la vuelta. Que no tienes tiempo. Que es otra de las grandes excusas. Levántate más temprano. O sea, si te estás levantando a las 8. Y vas a dar una excusa como esa. O sea, levántate a las 7. Y haces ejercicio a las 7 de la mañana. Todo lo que puedas decir es simplemente una excusa. O sea, se trata de tu salud. Deberías priorizarla y darle un espacio y un tiempo considerable en tu vida. Seis. Crea compromiso. O sea, cuando te sientes comprometido a hacer las cosas. Es mucho más probable que dures en ese hábito. Mi caso. Ejemplo. En el edificio donde yo vivo. Hay gimnasio. Hay que anotarse desde el día anterior. Para reservar hora para el gimnasio. Y cuando yo comencé el hábito. O sea, había días que me levantaba sin ganas de ir. Pero ya pensando. Oye, me anoté el día anterior. Ahora si no voy voy a quedar mal. Y van a decir. Ah, pero te sanó. Te innovas. Eso me dio un empuje. En esos primeros días de hábito. O sea, de instalación del hábito. Cuando uno todavía no tiene tanta fuerza de voluntad. Ni está tan automatizado el hábito. Trata de encontrar algo así para ti. Hay mucha gente que, por ejemplo. Monta historias en Instagram. O en alguna red social. Como para dar fe. Que fueron al gimnasio. Cuando motivas a otras personas. O sea, también de alguna forma agarras un compromiso. Porque tú eres como esa inspiración. O el empuje para otras personas. Siete. Elimina distractores. O sea, el tiempo que le vayas a dedicar al ejercicio. Tiene que ser exclusivo para el ejercicio. Trata de no estar llevando celulares. Ni cosas que te puedan distraer de la actividad. Ocho. Ten metas razonables. Vale. Con razonables no me refiero a que sean modestas. Sino. Más de que pienses en una meta. Que más que llegar como una cifra. Como ah, quiero bajar tres kilos. En tanto, en dos semanas. Eso suena como algo razonable. Pero que pasa. Llegan las dos semanas. Si no bajaste los tres kilos. Te vas a sentir frustrado. Y lo vas a dejar. Yo recomiendo tener metas. Que las vas a lograr sí o sí. O sea, por lo menos. Si tú quieres ser más fuerte. O sea. Empiezas a hacer un ejercicio de bíceps. Por ejemplo. Con unas mancuernas de cinco kilos. Si tú haces ejercicio de forma regular. En algún momento. Te vas a sentir suficientemente fuerte. Para levantar una de 7.5. Y luego te vas a sentir suficientemente fuerte. Para levantar una de 10 kilos. O sea. Si vas con el objetivo en mente. De que vas a incrementar fuerza. No te vas a dar cuenta. Cuando ya el músculo haya crecido. Cuando el efecto de todo eso. En tu metabolismo basal. Te está haciendo perder grasa. O sea. Ve con otra clase de objetivo. No te pongas esa clase de objetivos. Que quieres bajar tantos kilos. O que quieres bajar unas tallas. Porque. O sea. La frustración está a la orden del día y día. Nueve. Individualiza el hábito. Cuando se empieza a hacer ejercicio. Por lo general. Este hábito. Se busca en combo. Con un plan de alimentación. Súper estricto. O. Se están buscando hacer cambios. Muy revolucionarios en la vida. Y. Y. Tratar de meter muchos hábitos al mismo tiempo. O sea. Individualiza el hábito. O sea. Trata de. Instalar uno máximo. Dos hábitos a la vez en tu vida. Porque cuando. Tratas con demasiado. Y. O sea. Es más fácil que fracases en alguno. Y si fracasas en alguno. Vas a fracasar en cadenas. Con todos. Porque ya te vas a sentir como que. Ah no. No pude conseguir. Esto. Bueno. Ya. Dejo todo lo demás. Individualiza el hábito. O sea. Si estás. También llevando un plan de alimentación. Estricto. O sea. Manejas algo como. Dos metas separadas. O sea. Van de la mano. Persiguiendo. Un mismo objetivo. Global. Pero son dos metas separadas. Entonces. Si un día. Caíste en tentación. Y te comiste una pizza. Y no cenaste lo que tenías que cenar. O sea. Que eso no. Te interrumpa. Ya el hábito del ejercicio. Otra cosa. Diez. Traquea el hábito. Haz como en las caricaturas. En las películas. Cuando. Alguien va a hacer una meta. Que pone como uno de sus calendarios. Con cuadrados grandes. En la pared. Y va marcando con una X. Eso es genial. Porque las rachas. Tienen el efecto. Cuando. Ya tienes muchos días consecutivos. Digamos. Haciendo lo que tienes que hacer. Sientes que tienes algo que proteger. Entonces. Cuando ya tienes. Llegaste por lo menos a 15 días. Ya haciendo ejercicio. O sea. Te sientes así como que. No voy a dejar que. Que un día. De flojera. Me dañe la racha de 15 días. Y vas y te paras. A defender tu racha. Once. Ten al menos un día de descanso. O sea. Hasta los dioses. De todas las mitologías. Descansan. Algún día de la semana. O sea. Tú también deberías hacerlo. Doce. Es. Indispensable. Dormir bien. O sea. Hay que dormir. Al menos seis horas al día. Así. Cuando poquito. Así. El día que menos duerma. Tienes que dormir. Seis horas de sueño profundo. Y de calidad. Ojalá. En absoluta oscuridad. Porque ahí se promueve ya. Al sueño más reparador. Trece. No te frenes por dudas técnicas. Ni por detalles. De que. Ah. Pero como voy a entrenar. No sé si estoy haciendo este ejercicio bien. Hago tres series. Cuatro series. Cinco series. Doce repeticiones. Quince. Quince. Veinte. Con cuánto peso entra. No te frenes por esa clase de detalles. O sea. Si. O sea. Puedes empezar hasta caminando. Y luego vas buscando. Rutinas de ejercicios. Que. Que se acomoden a ti. O te. Te creas tus propias rutinas. Que serían muchísimo mejor. Y va a ser uno de los consejos siguientes. Pero no te frenes por dudas técnicas. Lo importante es crear el hábito primero. Catorce. Trata de hacer ejercicio. En las primeras dos horas de la mañana. O sea. A esas horas. Hay mucha más fuerza de voluntad. Tienes muchísima más energía. Estás recién. Descansado. Y de paso. El ejercicio. En vez de dejarte agotado. Te va a energizar. Quince. Pero te dije la racha. A ver. A qué me refiero con esto. A veces puede pasar que. O sea. Tienes la hora en la mañana. En la que vas al gimnasio. Y ocurrió algo ese día. No pudiste ir a la hora. A la que usualmente vas. No dejes morir la racha. O sea. Hasta un poco de ejercicio que hagas antes de dormir. Cuenta para proteger la racha. Son unas flexiones. Unos abdominales. Una sentadilla. Así. Al pie de la cama. Antes de acostarte. Pero no dejes morir la racha. O sea. El proteger la racha. Tiene un efecto psicológico demasiado importante. Una vez. Que dejes morir la racha. Y no dejes morir la racha. Por una tontería. Vas a sentir que puedes irrespetarte tú mismo en tu propósito. O sea. Ten disciplina. Sé riguroso con eso. No dejes morir la racha. Dieciséis. En la medida de lo posible. Haz tu propia rutina de ejercicio. O sea. Para el que nunca ha hecho ejercicio. De repente. O sea. Llega a un gimnasio. Y no sabe qué hacer con una mal cuerda. No sabe en qué ángulo moverla. Eh. Es lógico que al principio se busque como guías. Apoyo en instructores. De aplicaciones. Videos en internet. Pero cuando ya tengas como un dominio de lo básico. Trata de hacer tus propias rutinas. ¿Por qué te digo esto? Cuando uno sigue rutinas de otras personas. O que sigue videos en internet. Usualmente. Eh. Esas rutinas están hechas por alguien con muchísima. Muchísima experiencia. Que busca un entrenamiento corporal completo. Trabajar todas las áreas musculares. Y eso está muy bien. Ojalá. Todos los entrenamientos. Cubrieran todos los. Los músculos del cuerpo. Pero. Hay ejercicios que suelen ser. Incómodos. O que suelen ser aburridos. Entonces. Mientras. O sea. Es difícil encontrar un ejercicio. Que la pases bien. Si lo hizo otra persona. Entonces. Trata de crear tu propio ejercicio. O sea. Invéntate tus propias sesiones de bailoterapia. Sal a caminar. Sal a trotar al ritmo que tú quieras. Invénta tus rutinas de ejercicio. O sea. Cuando tú te. Sientas empoderado. De tu rutina de ejercicio. Vas a dejar de sentir. Que lo estás haciendo como obligado. Y va a ser mucho más efectivo. Diecisiete. Ten un himno. Un himno es una canción. Que te llena. Te recarga. Emocionalmente. De energía. Para ir a hacer ejercicio. Las películas. De corte. Como heroico. Suelen tener como. Algunas de estas canciones. Porque de hecho. Están asociadas. Como con alguna escena. En particular. De la película. Como la canción. Eye of the tiger. En la película. De Rocky 3. Que vienen las. Como esas partes. De entrenamiento. Antes de la gran pelea. Busca una canción. Que signifique algo para ti. O sea que cuando te sientas. Así como bajoneado. La escuchas. Y te de como un subidón de moral. Dieciocho. Para instalar un hábito. Y que se quede en ti. Y lo empieces a hacer. De forma automática. Ya sin pensar. Son sesenta y seis días. Sesenta y seis. Clave ese número en tu mente. Tienes que dar todo lo posible. O sea sacar todo de ti. Para llegar a los sesenta y seis días. Luego que cumpla sesenta y seis días. Con un hábito. El hábito ya quedará en ti. Y lo vas a hacer de forma automática. Sin pensar. Como comer. Como amarrarte los zapatos. Cepillarte los dientes. O sea te lo juro que ya. Llega un punto. Donde no importa. Si no tienes ganas. Vas a ir. Es automático. No lo vas a pensar. Diecinueve. No esperes un día especial. Para empezar a hacer ejercicio. O sea no es que vas a empezar el lunes. O el mes que viene. O el primero de enero. Después de toda la jartación de diciembre. No. O sea cuando vas a empezar un hábito. Es ya. Más. Si estás viendo este video temprano. Empieza hoy mismo. O sea recuerda. Puedes hacer cualquier cosa. Unas cuantas flexiones. Unas cuantas sentadillas. Unos abdominales. Salir a trotar unos cuarenta. Cuarenta y cinco minutos. Si es muy fuerte para ti trotar. Caminar. Pero empieza ya. No esperes un día especial para esto. No lo postergues más. De hecho si no lo habías hecho al inicio de este video. Hazlo ahora. Pon pausa o aumento. Y pon en los comentarios. Mañana voy a hacer ejercicio. Veinte. No subestimes ninguno de estos consejos. O sea. Cuando uno ve como una lista de consejos. O tips para hacer algo. Uno va pensando con la idea. Yo voy a hacer el que me guste. Te lo digo. Me tardé dieciséis años. Intentando prueba y error. Crear este hábito. Y recién lo vine a lograr. O sea. Había hecho algunos de estos consejos. Por separado. Y duraba algún tiempo. Y luego desistía. Y de forma intermitente. O sea. Sumando todos estos consejos. Es que he logrado estabilizar el hábito. Para hacerlo más de diez meses. Todos los. O sea. Bueno. Seis días a la semana. Contando el día que descansa. Entonces. No subestimes ninguno de estos consejos. Tómalos en cuenta todos. Aplícalos todos. Empieza hoy mismo. Máximo mañana. Pero empieza. Y bueno. Eso ha sido todo. Esos son los. Los veinte consejos. Que les quería traer. Bueno. Y si han llegado hasta acá. Gracias por haberme acompañado en este video. Si sientes que el contenido. Fue valioso para ti. Que esto te va a servir para algo. Dale me gusta. Suscríbete al canal. Si quieres enterarte cuando suba otros videos. Dale también a la campanita. Yo sé que es fastidioso. Le da. Que por qué quiere que le dé me gusta. Por qué suscribirme al canal. O sea. De verdad. Tratando de hacer este video. Me he dado cuenta las ganas que le tienen que poner a todos los creadores de contenido en YouTube. Entiendo por qué piden tanta validación. O sea. Realmente están poniendo un esmero en crear contenido. Y no es solo el tiempo que pasan delante de las cámaras. Es todo lo que hay detrás. O sea. Preparar como el guión para el video. O sea. Los que lo editan. Todo lo que tienen que saber. Como de marketing. Para hacer como buenas portadas. Buenos títulos. Para que el video llegue a muchas personas. Hay que valorar eso. O sea. Me gustaría formar como una comunidad. Que las personas digan. Que consideran difícil. De empezar a hacer ejercicio. Para ayudarlos. O sea. Estoy allí. O sea. Comenten. Dejen comentarios. De qué les gustaría que hablaran en otro video. Por qué les cuesta mantener el hábito de hacer ejercicio. Y bueno. Construyamos comunidad entre todos. Vale. Hasta la próxima.